saludos muchachos vamos a echarle un ratillo digamos que de vez en cuando me suelen llegar visitas inesperadas de personas desconocidas para mí unas veces porque me quieren conocer otras veces porque quieren charlar conmigo que me conocen aunque yo no los conozco a ellos otras personas bueno a pedirme distintos consejos u opiniones como me gusta más decir sobre uno u otro tema el otro día me llegó una señora con su hijo adolescente la señora era algo más joven que yo su hijo adolescente que era el que en realidad sabía de mí me conocía y bueno quería charlar sobre el tema de la marihuana es una mujer que tiene problemas serios porque tiene fibromialgia sabe que una enfermedad muy dolorosa provoca muchísimo malestar baja digamos el nivel de la vida de las personas que padecen muchísimo y bueno empezó empezamos a hablar a charlar sobre distintos temas en una señora que ya se había animado a probar el resultado de fumarse un cigarrito de marihuana principalmente por la noche porque decía que era ya irresistible los dolores y demás que padecía y probó y había sentido como mejoraban sus noches por decirlo de alguna manera principalmente no le afectaba tanto ese malestar y ese dolor no es que desaparezca ya de por sí tanto del dolor pero sí que le ayudaba a sobrellevarlo mejor principalmente ya digo a calmar a distintos dolores el caso está en que una de las cosas que se me apreció un poco en las personas que muchas veces me hablan de estos temas es que muchos no saben digamos cómo tomar cómo tomar esa marihuana digamos terapéutica medicinal si no quieren fumar daros cuenta que esta señora ni bebía ningún tipo de licor ni fuma tabaco ni nada pero eso se animó a hacerlo debido a eso a su malestar pero ya digo hay muchas formas de tomar lo que es la marihuana terapéutica sin necesidad de fumarla evidentemente además que no hace falta fumarla en cigarrillos también hay distintos aparatos que te pueden ayudar digamos a tomarla a respirar la sin necesidad de eso de la combustión pero ya digo aunque en el canal hay muchos vídeos en los que bueno muestro distintas recetas por decirlo de alguna manera además ahora después de que suba el vídeo voy a cambiarle el nombre a esos vídeos que hay de recetas canábicas y le voy a poner bueno pues ese nombre mismo recetas canábicas para que de que entréis en la lista de reproducción de la prima de la marihuana pues veáis mejor los vídeos que son los que bueno tienen ese tipo de material las recetas lo demás por eso son de cultivo generalmente entonces ya digo que voy a mostrar distintos vídeos al margen de los que hay para formas de tomar sencillas y eficientes de tomar la marihuana terapéutica iremos haciendo aquí lo que podamos bueno aprovechando que estamos ya cercanos a la navidad aunque esta navidad se presume muy distinta a las navidades que bueno que la mayoría conocemos pues vamos a hacer un licorcillo que va a valer tanto de tintura terapéutica baja en alcohol con baja graduación alcohólica simplemente el alcohol necesario para extraer digamos esas esencias que nos van a ayudar a eso aprovechar la parte terapéutica de una u otra planta ya sabéis y también os voy a dar unos apuntillos para los que lo queráis un poquito más fuertecito para echar o no es un chupito o una copita aunque eso también el bajo en alcohol bien lo podéis tomar como una copita macapeta si alguna vez se toma algún chupito es de estos licorcillos bajos en alcohol estas tinturas que hago ya digo que vamos a hacer un licorcillo incluso va a valer para hacer los combinados por ejemplo es un licor de coco y marihuana y os va a valer perfectamente para hacer eso vuestro batido de la piña colada ya sabéis que licor de coco jarabe de coco crema de coco y zumo de piña bueno ya sabéis que luego cada uno le da su apuntillo por ejemplo macapeta pues eso le va a dar el apuntillo de que va a ser de coco y de marihuana vamos al tema no nos vamos a liar más ingredientes un licor u otro aquí tenéis ron y aquí tenéis bosca aquí tenéis la maría en el ron y aquí tenéis el coco lo hacéis con coco rallado o bien ralláis si tenéis coco fresco lo ralláis pero lo dejáis secar lo ralláis el coco fresco y lo dejáis secar antes de meterlo a macerar en eso en el licor que queráis la eso la maría la marihuana el cannabis pues os recomiendo que lo pongáis en un lugar al menos un par de días en un lugar donde reciba calor aunque no sea excesiva por ejemplo en un radiador de calentación al lado de una estufa para que eso coja una temperatura en realidad llegando a incluso puede llegar a los 100 100 y algunos grados para eso hacer todos los extractos activos por ejemplo de eso de la marihuana luego ya sabéis si lo queréis hacer eso hacerle una cocción tanto al coco como a la marihuana en el licor pues os vaya a ahorrar mucho tiempo de tener que esperar a macerar pero el resultado a mí me gusta mucho más por eso aunque los calientes los licores tenerlos en un sitio caliente unos días y luego pues tenerlos al menos un mesecito me gusta tenerlos macerándose en el alcohol para que extraiga totalmente todas las esencias y deje simplemente eso la paja danos cuenta que el coco tiene muchísimos ingredientes muchísimos beneficios para nuestra salud tanto bueno en la piel como en distintos órganos importantes de nuestro cuerpo vamos si acaso haremos por ahí un vídeo para explayarnos más de sobre el tema o sea va a ser muy beneficioso a muchos niveles por lo que va a aportar el coco pero principalmente lo que más nos va a aportar porque es lo que vamos buscando esas recetas canábicas que nos ayuden a aprovechar la parte medicinal terapéutica de la marihuana sin tener que entonces tenemos los licores de que tengamos los licores ya macerados ya digo que si lo queréis pegar una cocción de un par de horas al licor al echar tanto la marihuana como el coco secos en el alcohol en lugar de esperar todos esos días pues bueno no va a ser igual pero vaya a adelantar muchísimo tiempo depende de eso de las prisas que tengáis entonces una vez que habéis hecho una de las dos operaciones se trata de coger colar los dos los dos licores extraer con un colador si no tenéis colador fino pues lo podéis hacer con un trapo estrujarlo luego bien y se trata si queréis hacer la tintura medicinal baja en alcohol pues más o menos mi proporción es un por cada litro de licor un litro de agua y un kilo de azúcar lo podéis hacer con azúcar o lo podéis hacer con este día con este día como sería pues sería echar el agua eso a coger que cueza lentamente al contado que empiece a hervir o eso que no hierva mucho no le deis más temperatura que hierva lentamente le echáis según el agua que queráis por ejemplo ya digo si es un litro echarle más de un litro echarle por ejemplo un litro y medio de agua y echarle un buen tazón de stevia lo dejáis que hierva que reduzca hasta eso hasta un litro y con ese agua con stevia con esa al igual que hacemos con el azúcar y el agua pues podemos hacer con la stevia pero de esta forma que os estoy diciendo a no ser que queráis también comprar la stevia sabéis que ahí lo mismo que está el azúcar así molida pues igual la stevia se puede hacer fácilmente se trata de dejar de reducir totalmente como os he dicho la stevia en el agua dejar de cocer lentamente lentamente se vaya evaporando y luego pues abajo se va a quedar pues eso la costra que va a ser la stevia la azúcar de stevia por llamarla de alguna manera ya digo muchachos que esto es fácil lo coláis el licor y le añadeis ese ese caldo endulzado le pegáis un herbolcito o bien en un puchero principalmente lo mejor es en una olla express en una olla fresco que no va a dejar de salir eso alcohol se va a quedar todo concentrado dentro va a ser incluso más efectivo y ya digo pues es así de fácil un licorcito terapéutico que os va a venir bien para sustituir ese cigarrito que quizás no os queréis fumar de marihuana para vuestra dolencia y si lo queréis un poquito más fuerte pues se trata de rebajar la cantidad de azúcar y de agua por ejemplo si le echáis un medio litro de agua a un litro de licor pues vaya a tener un licor mucho más fuerte incluso si queréis simplemente añadirle por ejemplo 100 o 150 gramos de azúcar y 150 mililitros de eso de agua para endulzarlo un poquito y bueno que no esté tan fuerte el alcohol pues vaya a tener un licor que incluso como ya digo lo vaya a poder perfectamente usar para combinados como la piña colada y demás y ya digo muchachos aunque nos hemos alargado un poquillo con el vídeo pues es también para hacer un poquito lo que está pasando en gran parte del mundo muchas personas que hace tiempo eran reacias a este tipo de temas o incluso para ellos era un tabú pues debido a distintas dolencias se han atrevido de una u otra forma a probar a ver si la mariguana mejora su dolencia de una u otra forma y hay muchas personas que bueno la están tomando porque eso les resulta mucho mejor a todos los niveles que otros tratamientos que han esos que han estado tomando durante años y que no les ha sido efectivo prácticamente y si le han estropeado otras partes de su cuerpo por decirlo de alguna manera incluso sabemos que en gran parte del mundo pues distintos gobiernos están tomando digamos entre comillas están mejorando un poco la situación de todos estos temas donde está legalizando alguno u otro nivel en muchos países el uso terapéutico el cultivo para para uso terapéutico en otros se va un poquito más allá en otros no se mueve y en fin muchachos pues eso un licorcillo de coco y marihuana o marihuana y coco le podéis echar lo que queréis vosotros si queréis que sepa que tenga más marihuana si es lo que queréis pues le echáis el coco para que tome también un poquito de sabor de coco y bueno pero si lo queréis para eso para hacer combinado pues casi me inclinaría a que le echaréis más de coco que de eso que de marihuana y bueno muchachos no más largo más bueno recordarlos ahora lo compartiré si eso pues que he hecho una canción sabéis que tengo por ahí hecha una canción de la prima en el canal ya sabéis en los dichos del barrio macapeta guitar era como le puse al principio para bueno un poco enlazarme con este canal macapeta con el otro pero es el grupito que formamos macapeta y su primo como yo digo pues los dichos del barrio y hay una canción de la prima y bueno hace poco hemos hecho un ensayo el ensayo de que estamos haciendo de las maquetas completas y le ha tocado bueno subir al vídeo de la prima la canción de la prima maría os pediría que os pasaréis por el canal echaréis un vistazo a las canciones a los ensayos hay muchas canciones que daros principalmente pues eso un poco con las letras y un poquito los ritmejos daros cuenta que llevamos un tiempo que es aquí tres cuatro años cuando hemos empezado un poquito a aprender un poco cómo funciona esto en realidad aunque ya al principio del canal de este de macapeta pues hice de los primeros vídeos o hice una canción y hicimos bueno algunos ensayos con otro amiguete pero bueno todo eso fue hace tiempo ya digo ahora estamos haciendo unos ensayos que creo que cada vez en nuestra opinión vamos mejorando las canciones ya van tomando es un ritmo que está bastante bien a ver si podemos ir haciendo de vez en cuando una maqueta un single ya es una maqueta un poquito construida para que se vea más o menos las canciones bien y eso muchachos qué está llegando ya diciembre ya mismo tenemos aquí la navidad distinta y como siempre os digo yo creo que ya hemos hecho un ratillo y que somos uno y que soy otro tú